Oriflame es para todos, en catálogo 4 trae para ti la fragancia .se, una fragancia unisex, hombres y mujeres, notas acuáticas aromáticas con romero, almizcle y también con mirra dulce. El empaque es en vidrio reciclado, así que puedes cuidar la naturaleza, oler delicioso, seas hombre, seas mujer. Recuerda que el empaque también contiene un detalle de naturaleza .se o de perfume que dura alrededor de 4 horas. Todos disfrutemos de esta nueva fragancia de edición limitada en catálogo 4 de Oriflame.